¡Suscríbete al canal! 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 El gobierno norteamericano reconocía al nuevo gobierno de transición, normalmente de transición, los organismos internacionales seguían la decisión del secretario de Estado y así se daba por terminado un momento y comenzaba otro. Hay capítulos más recientes de esa realidad, como el caso por ejemplo de Honduras, el caso de Paraguay, que es realmente patético. Pero con los años, digamos, el experimento, por ejemplo, el caso del Chile, de Allende, que reunió todo esto, reunió guerra económica, reunió guerra psicológica y reunió golpe de Estado tradicional, de ahí en más la situación ya no fue tan fácil. Es decir, un conjunto de características que han venido cambiando en las sociedades latinoamericanas ya no hacen tan fácil el golpe de Estado unilateral. ¿Cuál es entonces la fórmula que han venido aplicando? Generar condiciones de desestabilización para que el gobierno de turno pueda llegar a un punto de crisis tal, que sean esas condiciones las que produzcan su propio derrocamiento. Entonces ya no se trata de una intervención directa, digamos. Se generan condiciones, bien para la implosión del gobierno o bien para una intervención externa que puede tener aspecto de ayuda humanitaria. Puede tener aspecto de, por ejemplo, sanciones desde el extranjero, carta interamericana, como es el caso de la OEA, etc. ¿El decreto ejecutivo de Obama? Bueno, eso es un antecedente. Es decir, el decreto ejecutivo de Obama, todo el mundo sabe que con eso se prepara. Es decir, a cada país que le han emitido una orden similar a esta, porque cuando una potencia como Estados Unidos declara un país una amenaza para su seguridad, bueno, evidentemente ya la actitud con eso te está diciendo que no es una actitud pacífica. Ahora, en este primer foro internacional de psicología, ¿cuáles son las conclusiones que hay que sacar? Porque digamos que es un primer encuentro, una aproximación a una realidad bastante compleja como la venezolana, pero que en definitiva pudiéramos decir que estamos contra reloj. Es decir, aquí hay una situación que hay que abordar y que hay que abordarla urgentemente. ¿Cómo no? Mira, nosotros sacamos más que conclusiones unos puntos concretos sobre los cuales tenemos que seguir trabajando. Pero el primero de ellos, ya lo dijimos, reconocer que el problema no es esencialmente psicológico. El problema es esencialmente político, pero efectivamente hay una alteración de la convivencia. Dentro de ese marco, también nosotros como psicólogas y psicólogos al fin, hacemos un compromiso para la utilización de la psicología en beneficio de la paz. Es decir, nosotros tenemos que alejarnos de la lógica de la guerra. En la medida que nosotros permanezcamos en la lógica de la guerra, más difícil va a ser neutralizar los efectos de la operación psicológica. El tercer elemento es el compromiso con la búsqueda de la paz. Es decir, y nuestra canciller lo decía el día del cierre, todo lo que apunte a distender los conflictos es la estrategia por la cual nosotros tenemos que caminar. Ahora, la paz con la conflictividad no están reñidas. Y es posible la distensión cuando hay un sector de la población minúsculo o como sea, pero que está tratando de quemar vivos personas y lo hace, que está tratando de quemar instituciones y lo hace, que tranca las calles, que genera una desestabilización, por lo menos en algunos sectores muy específicos del territorio nacional, pero que en definitiva a través de los medios de comunicación, esto se expande como si fuera la realidad total del país. Bueno, esto lo sabemos, es decir, hay una manipulación mediática y parte de las estrategias, decimos, nosotros son operaciones psicológicas, pero el armamento que se utiliza, valga el término, son todas estrategias comunicacionales. Entonces, claro, con eso sabemos muy bien que se ha construido, se ha puesto en escena un escenario que no es realmente el que ocurre en todo el territorio nacional. Esto tiene una repercusión muy importante en el exterior, ha sido muy útil este encuentro con colegas de otras latitudes, porque realmente lo que ellos reportan de lo que se ve en el exterior es una cosa terrible. Ahora, fíjate bien, ¿cuál es una de las estrategias básicas que tenemos que confrontar para ir neutralizando esto? Debemos promover un gran compromiso por la paz, uno de los grandes peligros que tenemos en este momento, no solamente es la violencia esta, que si bien está en manos de unos pocos, tiene un gran poder de daño, sino que se corre el riesgo de la naturalización, la legitimación e incluso podemos correr el riesgo de que comience a haber una suerte de glorificación, tal vez en grupos muy minoritarios de la población, pero que le hacen mucho daño, porque si nosotros empezamos a glorificar a quienes utilizan la guerra como elemento, y la violencia como elemento de lucha política, bueno, ahí sí, ¿verdad? Pero eso ya está ocurriendo. Es decir, hay manifestaciones de grupos, no digamos mayoritarios, pero de personas que aplauden, que apoyan, y que prácticamente avivan a quienes están generando esta violencia. Hoy mismo en la mañana veíamos con mucha, yo quedé realmente perplejo cuando pasaron un pequeño video en una parroquia, en el estado Lara, donde entraron un conjunto de sujetos que estaban como están, pues, cuando se hace esta cosa de las guarimbas, y toda una imagen, una estética de la guerra, y la gente los recibía ahí adentro con vítores, es decir, que eso ocurra dentro de una iglesia, algo también nos está diciendo. Yo insisto que esas son expresiones minoritarias por ahora, pero allí tenemos un gran esfuerzo para hacer. ¿Qué papel juega la verdad y qué papel juega la justicia en las conclusiones que ustedes han sacado y en medio del conflicto que hay en Venezuela? Un papel fundamental, fundamental. Una de las maneras de distender esta conflictividad, que además está abonada en un terreno de mucha confusión, donde la manipulación informativa ha jugado un rol fundamental. Bueno, es la paz, pero una paz que tiene que lograrse a través de la verdad de lo que está ocurriendo. Porque si la gente está confusa, por distintas razones, acerca de determinados hechos que son conflictivos, bueno, efectivamente se nos hace muy difícil que nosotros podamos dialogar. O sea, hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que se arroje luz sobre aquellos aspectos que efectivamente están generando altísimos niveles de conflictividad. Pero esta paz no debe emerger como un elemento de contemplación. La paz es una exigencia ética, es una exigencia, la verdad, perdón, es una exigencia ética y jurídica, pero la verdad debe mover hacia la justicia. En la medida que haya justicia, y ahí nosotros sí lo decimos muy responsablemente desde la psicología, eso tiene un profundo efecto reparador. Es decir, la sociedad como un todo debe disponerse entonces, pero debe disponerse con una actitud muy responsable, porque es posible que en esa verdad encontremos tal vez cosas que contradigan lo que nosotros creíamos. Fernando Giuliani es psicólogo social. Y justo en este aspecto, cuando hablamos de la verdad, de la búsqueda de la verdad y de la búsqueda de la justicia, es donde se tranca el juego. Porque en este momento hay una persona que debería estar garantizando que haya justicia en Venezuela, representa a la Fiscalía General de la República, y resulta que el papel que hace es el papel de protección de prácticamente estos grupos que están generando violencia, asesinatos, que están quemando gente en las calles, y que están incorporando niños a la primera línea de batalla. Esto ya ha ocurrido en otras guerras que se han promovido por los Estados Unidos y Norteamérica, sobre todo en Centroamérica, el hecho de la utilización de los niños. Es decir, estamos nosotros en presencia de un aparato comunicacional, pero además de una persona que forma parte de las instituciones del Estado que está jugando un papel fundamental en esto del escamoteo de la verdad y el escamoteo de la justicia. ¿Qué consecuencia pudiera traer la actuación que tiene la Fiscal General en esta búsqueda de justicia y de la verdad que necesita el pueblo venezolano? Es decir, todo aquello que hoy trabe, obstaculice, impida el surgimiento de la verdad y la aplicación de la justicia, evidentemente tiene un efecto nefasto. Es decir, esto no hace falta ser psicólogo ni abogado. Es decir, eso es un elemento de sentido común. Yo creo que todos y todas tenemos que hacer un gran esfuerzo por contrarrestar ese tipo de actitud. Pero esa consecuencia nefasta, ¿qué pudiera traer? Porque cuando tú no tienes ninguna expectativa de que vas a conocer la verdad o de que vas a conocer o que va a haber justicia, pudiera entonces brotarse la violencia, terminar de desbordarse la violencia. Absolutamente, porque ahí lo que aparece es la impunidad. Es decir, la sensación de impunidad es uno de los gérmenes peores que puede haber en una sociedad. Porque cuando tú tienes la sensación de impunidad, estás a las puertas del caos. Es decir, aquí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana porque en definitiva esto no tiene consecuencias. Pero además, está comenzándose, si fuera esa la vía, está comenzándose a generar el antivalor, obviamente, de la injusticia. En el sentido que si aquí no se imparte justicia, quiere decir que estamos nosotros en un contexto donde no hay nada que regule. Y efectivamente, la justicia y la ética son cosas propias y exclusivas del ser humano. Tú no encuentras justicia ni moral en la naturaleza. Es decir, un terremoto ocurre con las consecuencias que tengas y que medie ningún tipo de valor moral allí. Bueno, en el único ámbito donde la moral, la ética y la justicia tienen sentido es en el ámbito de la convivencia humana. Quiere decir que si nosotros negamos eso, estamos negando justamente uno de los principios básicos de los seres humanos, que es la justicia frente a aquellas cosas que transgredan la normativa de convivencia fundamental. Como psicólogo, pero también como persona, como venezolano, ¿tú crees que eso es lo que le está negando a la Fiscal General de la República a los venezolanos? No hay ninguna duda. Es decir, la actuación de la fiscal, habrá expertos que puedan delimitar y que puedan identificar perfectamente lo que está ocurriendo. Pero sin ninguna duda la consecuencia de que no haya actuación, que no haya actuación pública, porque además lo estamos esperando desde un poder, no lo estamos esperando de cualquier persona. Es decir, no es la persona incluso, es el cargo lo que está ocurriendo allí. Y eso es, ni más ni menos, uno de los poderes. Es uno de los poderes que representa la institucionalidad del Estado. Ojo con esto, porque también decíamos el hecho de que el Estado se muestre o muestre este aspecto, también puede llegar a convencer a la gente de que entonces este es un Estado fallido. Es decir, en términos de que este Estado pudiera pensarse, ¿verdad? Y eso pudiese ser inclusive una estrategia. Ahora, es la persona la que está en este momento transgrediendo todo lo que debería ser ese funcionamiento. Esa explicación la vamos a dar más adelante. Estado forajido, Estado fallido, que son las razones y los argumentos semánticos a través de las cuales se viene construyendo un ataque, un asedio internacional contra Venezuela. Pero a esta hora vamos a revisar un trabajo que preparó nuestro equipo de producción acerca de lo que piensan los venezolanos en torno a la utilización de niños en estas manifestaciones violentas de grupos que ya no tienen otra manera de llamarlos. Porque si están atentando contra la vida de las personas tienen que ser llamados terroristas, según el jurista que tuvimos aquí en el último programa. Vamos a ver este trabajo y continuamos hablando más adelante con Fernando Yulani. Nosotros como venezolanos, porque queremos a nuestra patria, tenemos hijos, tenemos nietos y no mandamos a nuestros hijos a una guarimba. Eso es una práctica neofascista que utilizó el Führer Adolfo Hitler antes de la Primera Guerra Mundial. No es nada nuevo, simplemente que hay una... hay la utilización del niño como un objeto y el niño es un sujeto pensado. Ay, Dios mío, mira, eso... eso es terrible, oye. Estamos en una situación muy grave, yo lo veo muy grave, porque los niños, eso era lo primordial para uno, la familia, para todo, hasta para el vecino, un niño, un vecino, un niño, era también como hijo de... pero eso se ha perdido. Eso es grave, grave. Eso hay que prestarle mucha atención a eso porque eso es grave, eso merece castigo. Me parece una locura, de verdad que una locura, porque ¿dónde están los valores? ¿Dónde están los valores de esas madres? Si ellos son el futuro de nuestro país, de ellos el legado, de ellos nuestra patria, da tristeza y dolor. Hay un caso emblemático psicólogo que hoy nos acompaña, Fernando Giuliani, que es el caso de Neomar Leal. Este muchacho, Lander, perdón, este muchacho formaba parte de estos grupos y tenía unos explosivos que han podido matar a una persona, así como lo mató a él, ha podido matar a una persona, sin embargo, este conjunto de medios de comunicación, de redes sociales, de medios electrónicos y de medios privados, hicieron de la historia de este joven la historia de un héroe. Sin embargo, detrás de esta tragedia que significa que un joven haya muerto en esta circunstancia, también hay otras cosas que explicar, como por ejemplo, el delito que cometen los adultos que los están incluyendo en estas manifestaciones, pero además, el delito, pudiéramos decirlo, de lesa humanidad de incluir, no solamente a él, sino a un montón de niños a los cuales están poniendo como carne de cañón en estas manifestaciones, porque pareciera que los líderes políticos no tienen el suficiente coraje para ponerse al frente de ellos de esta violencia que están generando. Mira, eso no tiene otro término que no sea algo espeluznante, de verdad, yo recuerdo que la última vez que estuvimos en este programa, o uno similar, hablábamos, no sé si recuerdas tú, del atentado al autobús en el Táchira, que habló el médico y una señora había salido muy lesionada, mira ya a dónde ha escalado esto, y ya lo decíamos en aquel momento y lo repetimos hoy, el uso de los niños en esto es una cosa realmente espeluznante, pero lo más grave es que no haya un pronunciamiento, ahí volvemos al tema anterior, que no haya un pronunciamiento, no solamente de los órganos del Estado, la sociedad en su conjunto, hay una parte de la sociedad que se está expresando en eso, pero uno esperaría, esperaría que haya otros referentes sociales también. ¿Tú crees que ha sido muy pasiva la respuesta? Porque están pasando, fíjate en el comentario que hacía la señora, yo estoy completamente de acuerdo con el comentario de la señora, perdóname el personalismo con el cual hago esta coincidencia con esta argumentación que hizo la señora, pero es muy grave lo que está ocurriendo, y pareciera que la respuesta de la sociedad no es lo suficientemente contundente en rechazo a esta situación. Bueno, lo decíamos al comienzo de la entrevista, es decir, uno de los grandes peligros es que se comience a naturalizar esto, si se naturaliza en la sociedad, luego se puede legitimar y lo podemos llegar a glorificar. Entonces, si nosotros estamos en presencia de esto, hay que de verdad encender unas luces de alarma muy importantes, porque yo insisto, son expresiones minoritarias, pero que tienen un gran poder de penetración. Ahora, estas expresiones minoritarias, y a mí también me preocupa la respuesta que puede existir, porque vamos a mostrar estas imágenes, no sé si nuestros compañeros están preparados para mostrarnos las imágenes del asedio que se dio al edificio del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Chacao, donde habían niños, mujeres embarazadas, personas, los trabajadores, de todos quienes estaban allí haciendo su jornada laboral normal y cotidiana, y mujeres embarazadas, y en medio de esta situación llegan estos grupos, vamos a presentarlos para todos ustedes, a compartirlos, comentarlos, y analizarlos con nuestro invitado de esta tarde, porque en medio de la normalidad que estaban viviendo las personas que estaban en este edificio, llegaron estos grupos completamente equipados, es importante destacar esto, no son grupos espontáneos, tienen máscaras que cuestan 400 mil bolívares de los de ahora, tienen guantes, tienen gasolina, es decir, ellos llegan preparados para hacer lo que estaban haciendo, y algunos con unos detalles interesantes como para revisarlos, con palos de golf, imagínense ustedes, ¿quién puede tener un palo de golf para poder ir a una guarimba a quebrar una vidriera? Es decir, no estamos hablando precisamente de muchachos de los barrios de Caracas, los que están con este tipo de herramientas, y por eso es importante que cuando tengamos las imágenes podamos revisarlas con todos ustedes, allí tenemos parte de lo que ocurrió, niños saliendo, mujeres embarazadas, personas que estaban realizando su jornada laboral normal, y que estaban siendo asediadas y estuvieron a punto, porque ellos intentaron subir al segundo piso, y en el segundo piso ya se encontraban los niños, y me estaban contando unas personas que estaban allá adentro que habían unos niños que no habían podido subir en el momento que ya ellos habían ingresado al edificio de la gran misión del Ministerio de Hábitat y Vivienda, las imágenes fueron, bueno, hubo personas que se desmayaron al no poder encontrar a sus hijos en el sitio, y los destrozos que fueron causados en esta edificación, es importante para nuestro invitado, estas imágenes producen una gran indignación, a mí hubo mucha gente que me llamó diciéndome, por ejemplo, hasta cuándo podía una sociedad tranquila, organizada, pacífica, el chavismo como colectivo de paz en el país, soportar que este asedio y este tipo de manifestaciones en las cuales una minoría le está imponiendo a grupos grandes de personas esta situación de amenaza y de violencia. Claro, esto genera una situación de agobio, porque tú ves una cosa como esta, donde el nivel de violencia y además el nivel de intolerancia, de agresividad, de hostilidad, es una cosa realmente desmesurada, claro que eso genera un gran agobio, ahora fíjate bien, volvemos otra vez al tema de la impunidad. Pero a mí me preocupa, y por eso te lo pregunto a ti como psicólogo social, la respuesta, es decir, porque pareciera que se están acumulando una serie de resentimientos, una serie de impotencias que pudieran generar una respuesta contundente a esta situación. Fíjate, habría que poner esto en dos planos también, porque el grueso de la población se expresa, lo que pasa es que no tiene tribuna donde decir esto. Cuando tú interactúas con la gente, la mayoría de la gente rechaza de manera vehemente esto, sin embargo, si tú entras en el plano de las redes sociales, ahí el formato comunicacional es mucho más reducido, pero produce una impresión como si la sociedad estuviera casi que de acuerdo con lo que está pasando. Ese es un primer plano, pero el segundo, un primer nivel, el segundo nivel tiene mucho que ver con lo que estábamos diciendo de la impunidad, es decir, dónde están los responsables y dónde está la sanción para esto. Es decir, este tipo de cosas, si no es sancionada de manera ejemplar, no estoy hablando de manera ejemplar de quemar a nadie en una plaza pública, no, 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 la justicia. En el contexto de la justicia. La justicia. Y que se comunique, que se comunique ese elemento de justicia, ahí donde probablemente pueden empezar a bajar las aguas, y yo estoy de acuerdo contigo, que si eso no sucede, el nivel de acumulación que va a haber de frustración o que debe estar ocurriendo, que está ocurriendo ya, de frustración y de rabia de parte de la población que se siente asediada y agredida, ahí va a haber una combinación muy peligrosa también. Hay un tema que teníamos pendiente, todo lo que está ocurriendo, las operaciones psicológicas, el asedio que hay sobre Venezuela, ustedes han debido evaluarlo, si son hechos espontáneos o si son realmente planificados por una mano, la mano invisible del mercado, como pudiéramos hacer esa analogía, ¿no? La mano invisible de la injerencia. Sí, pero estábamos, pero también esto tiene que ver con un ejemplo, te quería colocar ese ejemplo, yo no sé si nuestros compañeros nos pueden volver a poner las últimas imágenes que estaban allí y detenerlo en el momento en el cual estas personas que asediaron el edificio, después de asediarlo, salieron a tomarse la foto y todos los medios internacionales presentes en el sitio, es una cosa que yo como periodista no puedo dejar de decirlo en esta pantalla, que es la que tengo para decirla, todos los medios internacionales en el sitio estaban allí haciéndole haciéndole el juego macabro a estas personas que estuvieron a punto de quemar a unos niños fíjense ustedes en los medios internacionales allí ellos se agrupan a celebrar la hazaña de quemar un una institución del estado donde hay niños adentro y salen a celebrarlo y los medios internacionales forman parte de la celebración que está ocurriendo en ese sitio esta celebración y esta forma como están jugando los medios de comunicación ¿cuál es el significado que tienen en este contexto? Fíjate primero es la renuncia a la más mínimo sentido de la ética eso es lo primero que hay que poner allí ahora bien ¿qué hay allí? lo que hay allí es una glorificación de la violencia pero además hay una un asunto de heroicidad que se le está tratando de atribuir a la gente que está haciendo esto pero eso no queda solo allí por cierto están todos presos hay que decirlo esto no queda solo como un elemento simbólico esto tiene un sentido político porque no olvidemos que la matriz de opinión que se ha instalado sobre todo en el exterior es que estos son unos grupos de resistencia que se están oponiendo a una dictadura inhumana que hay en Venezuela ahí donde cobra sentido entonces claro uno puede solamente ver la parte digamos visual uno puede ver el impacto psicológico pero si tú amplías un poco más la cámara tú vas a ver como el objetivo es completamente político es decir lo que está recibiendo la gente es oye y hay unos grupos que heroicos que son están destruyendo a una dictadura ese fuego que están viendo allí para la gente que lo ve en el exterior no le van a decir nunca que ahí hay un ministerio o como es el caso la dirección ejecutiva de la magistratura no es decir lo que se está atentando allí es la estructura de una dictadura inhumana y salvaje que tenemos en Venezuela ahora toda esta avanzada contra Venezuela que es diplomática que es con focos de violencia que tiene que ver con la manipulación de los medios de comunicación ustedes lo evaluaron es espontánea es un asunto que se está dando digamos por la naturaleza misma de los hechos o forma parte de una planificación es evidente que forma parte de una planificación es decir ahora en el tema concreto de la violencia tenemos una cosa que es un poco más compleja porque se planifica digamos todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los actos violentos pero la violencia una vez que se echa a andar comienza a tener una lógica que es de suyo y eso primero la hace más compleja de tratar y además aleja a los responsables de esto porque cuando tú observas un conflicto que ha escalado ya después si no le haces un análisis continuo se hace difícil saber qué fue lo que lo originó entonces claro es planificado pero no olvidemos que la cosa se pone mucho más complicada cuando esa violencia adquiere ya una lógica propia yo le pido a los compañeros que nos que están acompañándonos aquí en la producción del espacio que nos muestren también las imágenes que tenemos o tenemos un micro sobre la simbología si ustedes lo tienen me avisan y los colocamos hablar hablar de la simbología que están utilizando en estas manifestaciones porque esto tiene que ver con el discurso audiovisual de heroicismo que se le quiere aplicar a estos grupos que insistimos son grupos que no podemos dejar de denominar por su nombre están cometiendo delitos están atentando contra la vida humana están atentando contra la paz y la estabilidad psíquica y emocional de las personas vamos a ver este trabajo la simbología es un elemento importante que está presente en todos los movimientos bélicos los símbolos son utilizados para crear un vínculo afectivo de las masas con un denominado ideal superior recientemente hemos visto a los jóvenes que son utilizados por la derecha venezolana como carne de cañón portando unos escudos similares a los que se usaron en las cruzadas de la edad media época considerada por muchos historiadores antropólogos y científicos como la etapa más oscura de la humanidad los caballeros y tropas de la Europa medieval necesitaban un incentivo para viajar miles de kilómetros a una guerra que carecía de sentido por eso se les impuso la idea de que era una batalla divina y así pintaron cruces en sus escudos para matar en nombre de Dios con esa idea de luchar por una causa divina ligada a la idea de que los enemigos eran seres sin alma es decir no eran humanos se creó la excusa perfecta para matar musulmanes judíos paganos y cristianos no católicos por igual de esta manera se consumó el primer gran genocidio del mundo occidental los jóvenes que hoy utiliza la derecha venezolana como brazo armado tienen las mismas características y usan la misma simbología de aquellos cruzados de la edad media se les inculca la idea de que están allí por una causa superior que aún no se les explica así mismo son llamados valientes héroes guerreros están todas las mujeres apoyando la lucha porque eso para mí es fuerza ninguna muerte es en vano eso combinado con la idea de deshumanizar al adversario que es denominado como una plaga y cualquier otro atributo diabólico que se le pueda conferir se denuncia maduro como genocida como un asesino que se tiene que enfrentar a la justicia lo que está causando la derecha venezolana con su poderoso aparato de marketing es atrasarnos mil años en la historia donde se vio la cara más perversa de la humanidad detener el odio está en cada uno de nosotros ilumina la oscuridad uno se queda sin palabras ante lo que está ocurriendo en nuestro país y probablemente yo quiero insistir parecerá que la sociedad toda está siendo muy pasiva con este tipo de manifestaciones que se están dando en Venezuela fíjate Fernando y me gustaría preguntarte en este contexto de la simbología el uso jóvenes simbología probablemente para darle contenido a la violencia que no lo tiene y el uso de artistas artistas que nosotros tenemos las pruebas como forman parte de ese sistema si no se incorporan a la agresión contra Venezuela pierden sus carreras me gustaría porque todos estos elementos suman a lo que está sucediendo en las calles claro fíjate aquí bueno todo el uso de la simbología como tú dices es muy claro en el caso de los usos del artista para decirlo muy rápidamente es un viejo modelo comunicacional que te habla de la capacidad de persuasión que tiene una fuente reconocida clarísimo que siempre van a usar deportistas artistas etc lo mismo que hacen en la publicidad igualito es el mismo tema de mercado ahora bien el uso de los jóvenes y el uso de toda esta simbología volvemos fíjate tú de lo que estamos hablando aquí quiero aprovechar para enfatizar en algo nos llevan a la lógica de la guerra entonces esta violencia no tiene una causa realmente no la tiene la tienen que construir y la construyen artificialmente montando la matriz de que esto es gente que está luchando contra una dictadura ahora toda la la simbología que usan las cruces las máscaras los cascos obviamente toca una cosa casi arquetipal que en el inconsciente nuestro responde a la imagen del guerrero pero de un guerrero con una causa justa porque nadie se va a identificar con unos guerreros que lo que quieren es destruir fíjate tú a dónde tienen que llevar esto como la causa no es noble ni es justa ni tiene nada que ver con la política comunicacionalmente se construye entonces ese objetivo que no lo tiene el movimiento como tal pero yo quiero agregar una cosa en esto último no olvidemos que si hay una respuesta no es que la sociedad o buena parte de la sociedad esté pasiva frente a ello aquí hay una propuesta de diálogo aquí hay una propuesta de discusión aquí hay una respuesta que en este momento tiene su máxima expresión en el proyecto de la asamblea nacional constituyente y hay una llamada permanente de parte de los líderes y toda la dirigencia del gobierno básicamente en la figura del presidente Nicolás Maduro que es el presidente legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela justamente a lo político y es una de las conclusiones que nosotros también decíamos en el foro hay que salirse de la lógica de la guerra y hacer prevalecer lo político porque todo lo que lo que está en ese discurso no tiene absolutamente nada que ver con lo político y ve tú la importancia entonces de salirnos de la lógica de la guerra e imponernos en el buen sentido es decir desde la lógica de la discusión y de la lógica del debate Estado forajido y Estado fallido fallido que es la forma como dos conceptos de la política y de digamos de la comunidad internacional con lo cual se juega para tratar de meter en un rincón sin salida al Estado venezolano para que actúe así es a nosotros esto se nos explicaba muy bien en el foro de parte de gente que ha estudiado todo esto de estrategia inclusive de defensa nacional son conceptos del derecho internacional nosotros como psicólogos no somos muchos pero basta con comprender lo esencial del concepto el concepto de Estado fallido es aquel Estado que no puede hacerse cargo de las funciones fundamentales palabra más palabra menos si usted es un Estado donde ahí no hay justicia donde ahí hay problemas para que usted resuelva la alimentación si usted tiene una violencia que no la puede controlar quiere decir que está fallando vamos a ponerlo así en las funciones fundamentales del gobierno y que necesita la intervención ahí está entonces por ejemplo ¿por qué ustedes creen que se insiste tanto en la ayuda humanitaria? porque es uno de los elementos que hace ¿verdad? que pueda penetrar perfectamente una injerencia extranjera y en el momento que la aceptes entonces está aceptando que eres un Estado fallido ahí está y el Estado forajido es aquel que viola los derechos humanos es decir es un Estado que lejos de garantizarle a la población su derecho a la vida su derecho a la convivencia es decir los derechos fundamentales los viola tampoco es gratuito que justamente al presidente Nicolás Maduro tú veías las imágenes que mostraban allí lo pongan como un genocida y como un dictador ahora te preguntaba acerca de estos dos conceptos porque ustedes lo estudiaron en las mesas de trabajo que realizaron en el foro de psicología y esto incide en la forma como actúa o como puede actuar el Estado si pone orden entonces es un represor si no pone orden entonces es un Estado fallido así es así de perverso es es decir que también hay una presión psicológica sobre la actuación de quienes están en las principales funciones del Estado venezolano y súmale a eso toda la manipulación que hace que produce la confusión entonces de ahí la importancia de la verdad de ahí la importancia de la verdad por ejemplo la investigación que ha hecho se ha hecho del Ministerio de Comunicaciones y lo han hecho otros organismos como la Defensoría del Pueblo eso es vital a eso hay que darle una difusión permanente para que la gente entienda que efectivamente de las trágicas víctimas todas absolutamente no todas las víctimas de hecho la menor parte ha sido producida por el uso de las fuerzas y sin embargo han montado esa matriz de opinión eso arroja evidentemente una confusión muy grande y abona la percepción de ese Estado forajido que es violador de los derechos humanos ¿qué hacer? ¿cuáles son las cosas que pueden realizarse desde el punto de vista de la psicología? pero ahí tenemos nosotros una acumulación de aprendizajes también ¿se debe actuar desde lo psicológico y aplicar estas herramientas para tratar de desmontar la lógica de la guerra y la lógica de la confrontación pero esto tiene que hacerse como un hecho comunicacional totalmente y pero para llevarlo a lo comunicacional tiene que haber como unas líneas claras ¿cuáles son esas líneas? por lo menos esos acercamientos que creen ustedes como expertos en la materia que pueden realizarse en Venezuela para tratar de desmontar esta confrontación a las cuales nosotros creemos que una parte porque para esto no hay recetas desde luego pero hay una parte que es fundamental que es desarrollar una intensiva estrategia comunicacional pedagógica nosotros queremos insistir en esto más allá de la propaganda más allá de la publicidad más allá a veces de lo a veces hasta lo burlesco pues que puedan ser algunas de las estrategias comunicacionales hay que desarrollar una estrategia comunicacional pedagógica esto significa que nosotros tenemos que influir en la capacidad reflexiva de la gente de manera que se abran las compuertas y que permite entrar la información veraz la información objetiva la verdad es decir nosotros no es que le vamos a decir a la gente lo que tiene que pensar pero si tenemos que promover lo que llamamos las actitudes positivas hacia lo que es la reflexión crítica Fernando cuando tú dices que para permitir la entrada de esa información es porque hay un autobloqueo claro que lo hay porque lo que se ha generado es la actitud negativa es decir manejar tú la actitud que todos todos tenemos actitudes positivas o negativas bueno hay mucha gente que no está nada dispuesta a creer nada bueno que provenga del chavismo por ejemplo una pregunta importante y que para la gente me lo han preguntado ¿quién está más desgastado en este momento? porque toda esta situación ocurre en el contexto de una guerra económica cruenta siguen los precios subiendo sigue el descontrol desde el punto de vista de la forma como prácticamente algunos agentes económicos imponen los precios que quieren y en medio de la guerra económica también el tema de la violencia ¿verdad? me gustaría mira muy brevemente te voy a decir que nosotros desde el foro nos hemos comprometido también a desarrollar un conjunto de diagnósticos y de evaluaciones porque entre otras cosas esto lo tenemos que evaluar tenemos que evaluar con mucho detalle cuáles son las heridas como ya lo había planteado se había planteado ese concepto las heridas de la guerra tenemos que evaluar muy bien esto porque si no sabemos la magnitud del daño difícilmente encontraremos la cura ahora fíjate para responder esto yo te podría decir que el que está menos desgastado es aquel que mantiene la esperanza es decir y ahí podemos nosotros hacer un análisis después político también en donde se mantiene la esperanza y en relación con qué es decir si lo vemos desde ese punto de vista uno siente que efectivamente entonces estamos desgastados la oposición obviamente porque en el gobierno por lo menos cuando digo el gobierno sigue manteniendo clap una cantidad de apoyos a la población que son gigantescos y que ahora con el carnet de la patria y esta avanzada de Somos Venezuela sin duda esto genera una expectativa positiva y no olvidemos que el espacio también de la asamblea nacional constituyente debe ser un espacio incluso para la autocrítica es decir que abone la esperanza que aquellas cosas que haya que mejorar efectivamente se mejoren ahora cuál es la enorme diferencia que hay entre la oposición y el chavismo bueno la enorme diferencia es que de un lado hay un proyecto hay un proyecto en torno al cual discutir hay unos logros muy concretos que ha habido a lo largo de todos estos 18 años y hay una cosa que cohesiona entonces a esa población a mirar hacia adelante y por supuesto con ese nivel de autocrítica que efectivamente tiene que haber sin embargo del lado de la oposición que es un elemento que hay que evaluarlo muy bien más allá de nuestras parcialidades políticas porque es un daño para el tejido social el problema de la desesperanza es un caldo de cultivo para la frustración y para la ira ahí donde tenemos un elemento muy peligroso porque más allá de que el chavismo pueda imponerse en términos políticos el gran problema que somos todos partes de este país y nosotros no podemos soñar un país donde hay una parte de la población frustrada una parte de la población cargada de rabia y de ira y otra parte de la población esperanzada eso realmente sería contradictorio Fernando Giuliani psicólogo social nos acompañó para hacer este análisis esta tarde siempre pareciera que nos quedamos cortos con el análisis porque es bastante complejo lo que están sintiendo las emociones las opiniones los pensamientos y la situación que tienen los venezolanos en este momento es bastante complejo pero seguiremos utilizando esta pantalla para hacer el trabajo pedagógico muchas gracias entonces a Fernando Giuliani por compartir estas apreciaciones con nosotros vamos a una pausa y venimos con mucho más el diálogo en camino hacia la constituyente es lo que vamos a tener en la próxima parte pero con un sector muy especial un sector que nos enorgullece muchísimo que es el sector de las personas con discapacidad ya venimos